Cual fantasma del olvido por la vieja carretera Sobre el lomo de un caballo parejero buena aún Más veloz que un pensamiento punto al viento cual bandera En el monte de Adorabar el murmur a Roja y Rú Acruzando solo dulce vibración de los recuerdos El arriero con la amada o reliquia para mí Y poblando a la selva con el eco que es muy lero Lentamente en suspiro se desmaya Bebo y mí Lentamente en suspiro se desmaya Bebo y mí Más veloz que un pensamiento punto al viento cual bandera Y triste milán de poré Ese pétano se me da goza y me le gozaba ese campo a mí Ahí se vaya Pirayumi Ahí se vaya Itaibú Mon güire y ese güí Ahí morena cero jajú Po en tisoro huirai oñe Upe ahora y te pentece hay que ser Hay que neren da peña y un boya dure En tu pareina morenita a mí Po en tisoro huirai oñe Upe ahora y te pentece hay que ser Hay que neren da peña y un boya dure En tu pareina morenita a mí A manota de quebranto huirá mi jaula que guaysa Po en tienda de co y consuelo Mi linda paloma blanca A manota de quebranto huirá mi jaula que guaysa Po en tienda de co y consuelo Mi linda paloma blanca A yunibú dorotopay A pérdete mala esperanza A más tibu y doja jugabuere Ingrata paloma blanca A yunibú dorotopay A pérdete mala esperanza A más tibu y doja jugabuere Ingrata paloma blanca A escribirme una carta Ante te recontestai Dere con otro namante Se que windere salai Dere con otro namante Se que windere salai Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero Pola Po en tienda de co y consuelo Otro y te rendigo se harán Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero Pola En tu ventana mi trigueñita En tu ventana hay embollas Para decirte bien de mi vida Con toda el alma roja y jugar Espero niña que me dispenses Si te inquietas el curaje También yo canto de bien Noche en ti pensando ni la que ve O A P 20 Sea pura feita Baja de lima Sea tu pase Adiós mi bella Gente y violeta Adiós Lucero Con epotí Con epostí Aplausos Con epostí Con epostí Aplausos To